El empresario español Amancio Ortega es ya el segundo hombre más rico del mundo con un patrimonio neto que ronda los 65.000 millones de euros. Eso es al menos lo que refleja la última actualización del ranking de los millonarios que elabora la agencia Bloomberg. En menos de un mes Ortega ha sobrepasado a los dos multimillonarios que le precedían, el empresario mexicano Carlos Slim y el inversionista Warren Buffett. En estos momentos solo Bill Gates posee más bienes que el creador del mayor imperio minorista de moda a nivel mundial.